Anduvieron jodiendo conmigo, sigo siendo su estorbo Los dejo vivos y que los cuente, ellos crean el morbo Investigando los sonidos hasta quedarme sordo Desde que estamos en cabeza, todos quieren ser gordos Voy ando con mil tipas pa' ver si por fin te olvido Y se me olvidan lo que tengo y los poquitos que me cuido Que tengo que darle fuerza y mantenerme en el camino Alejarme de las drogas y de todo ese ruido Porque lo tengo en mente, lo estoy persiguiendo Ellos lo saben bien, por eso los tengo tensos Yo he aprendido solo, nunca tuve un maestro Y menos mal que ha sido así, porque da vergüenza verlos Si soy lo mismo, no hay diferencia Estoy dándole a los barrios un lugar en esta tierra Yo ni os escucho, son a hija mierda Yo llegué donde llegué, siempre dejo las puertas abiertas Compartiendo todos mis logros, yo no me escondo en nada Ya escondé mis penas entre lágrimas y arcadas Me tomaron por un loco, la cordura se acababa Buscándome a mí mismo por las calles de Granada Busco la paz, esa que pudiste darme tú Busco no estar cuando se apague su luz Busco llegar con dignidad al ataúd Porque la vida es un regalo y yo la cargo como cruz He vuelto a renacer, voy a dejarme la piel Las segundas oportunidades no se pueden perder Y llegar mi fin sin saber qué hacer La vida es un regalo que te dan solo al nacer Y vuelvo a renacer, voy a dejarme la piel Las segundas oportunidades no se pueden perder Y llegar mi fin sin saber qué hacer La vida es un regalo que te dan solo al nacer Me vuelvo a sentir vivo, vuelvo a girar la tuerca Siempre agradecido, estoy sintiendo vuestra fuerza Casi diez años pa' que de sus frutos la cosecha Con todo mi equipo reventado de arar la tierra Yo no soy un brincacombo, yo sigo con lo mismo Yo siempre ando con la trapa y reventando ritmo Yo estoy en Málaga con mis gorditos O estoy en Algeciras en el local con todos mis niños Estoy en Tarifa con todos mis gringos O estoy en Granada con el Rasta y el Pedrito Yo estoy respaldado, no sé si me explico Y estamos dos a una así que échate ese hocico Eso es lo que valoro, tienen mi respeto Mientras estamos sonando algunos se hacen los suecos Yo sigo fumando con la mente en Marruecos Porque seguimos fulminando apenas sin esfuerzo Ya vienen los billetes, los estoy oliendo Los veo pasar por delante sin poder cogerlos Mierda a esos cantantes, falsantes del momento Y el público lo sabe pero se los están comiendo Muy poco sacrificio, pa' tanta ambición Yo ando equilibrando, vibra pa' este interior No te resistas, esto crea adicción Big Holly con Big Z, mayor récord conexión He vuelto a renacer, voy a dejarme la piel Las segundas oportunidades no se pueden perder Y llegar mi fin sin saber qué hacer La vida es un regalo que te dan solo al nacer He vuelto a renacer, voy a dejarme la piel Las segundas oportunidades no se pueden perder Y llegar mi fin sin saber qué hacer La vida es un regalo que te dan solo al nacer Las segundas oportunidades no se pueden perder ¡Suscríbete! Las segundas oportunidades no se pueden perder ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video